Ahora que está todo en silencio Y que la calma me besa el corazón Os quiero decir adiós Porque ha llegado la hora De que andéis el camino ya sin mí Hay tanto por lo que vivir No llores cielo y vuélvete a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe Lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Te cuidaré desde aquí Te cuidaré desde aquí Te cuidaré desde aquí Ya no hay demonios en el fondo del cristal Y solo bebo Y solo bebo Todos los besos que no te di Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe Lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Vivo cada vez que habláis de mí Y muero otra vez si lloráis Me he aprendido al fin a disfrutar Quiero respiro P A T T T P A T T No llores cielo y vuélvete a enamorar Nunca me olvides, me tengo que marchar Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que ha sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te he vivido Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Desde mi cielo os arroparé en la noche Desde mi cielo os arroparé en la noche